Es joven, deportista y una paciente con lipoedema. También ella es tratada por el profesor Manuel Corneli, porque el lipoedema afecta a muy diferentes tipos de mujeres. Yo era una mujer muy deportista, nadaba mucho, andaba mucho en bicicleta, patinaba sobre hielo, corría, hacía gimnasia. El deporte era parte de mi vida. Pero poco después de cumplir 20 años, repentinamente comenzaron a aparecer los síntomas del lipoedema. En mi caso apareció repentinamente. Súbitamente aumenté de peso, tenía hinchazones, dolores en las piernas. De repente apareció la grasa, aun cuando yo no había ingerido grasa. Diría que en el curso de cuatro semanas ya no me pude poner mis pantalones sin que la noche anterior hubiera yo tenido dolores. Me dolían, sentía una presión y súbitamente tuve que usar ropa a varias tallas más grande. No se lo podía explicar. Al principio le pidió consejo a sus familiares y amigos. Le pregunté a mi madre y ella me respondía que a partir de los 20 años el cuerpo empieza a cambiar. Así es. Y también mis compañeras de trabajo me decían, así pasa, tú ni siquiera eres muy gorda, hay gente que está peor. Pero esta joven que hoy tiene 25 años de edad no quiso darse por vencida. Siguieron las formas habituales pero inútiles para tratar de liberarse de la grasa. No comer nada, practicar deportes durante horas y horas. Pero podía practicar todo el deporte que yo quisiera o comer tan poco como posible no cambiaba nada. Para mí fue horrible no poder controlar mi propio cuerpo. Tal y como le ocurre a muchos pacientes con lipoedema, esto también repercutió en su estado de ánimo y en toda la forma de vida de esta joven que vive en Múnich. Uno se avergüenza cuando se ve en el espejo y piensa, ¿cómo has podido llegar a verte así? Posiblemente tú sí eres la responsable. Y en ese caso uno se comienza a esconder todo el tiempo. Inventa excusas para no salir porque uno ya ni siquiera se atreve a salir. Cambié radicalmente mi tipo de vestimenta. Cuando iba de compra solo pensaba en cómo tratar de esconder mi cuerpo, en disimularlo. Ya no iba a balnearios públicos porque ahí uno se siente observado. Creo que uno mismo se limita mucho. Con el paso del tiempo y sin tratamiento también van aumentando los dolores. Uno nota que hay días en los que el darse un regaderazo realmente duele. O los calcetines también aprietan. O la cintura del pantalón. O los zapatos. Por ejemplo, siempre me compré zapatos de talla 42. Aun cuando normalmente soy talla 39 porque eran más holgados. Porque así no duele tanto. El mero roce duele. Los médicos a los que consultó no sabían qué era. Hasta que una enfermera le confirmó que se trataba de una enfermedad. Pues me puse a buscar en internet. Piernas gordas, sensación de pesadez en las piernas, dolores en las piernas. Y súbitamente vi fotos de mujeres que se ven como yo y me sentí mal y atemorizada al ver las fotos. Lo que pasa y hasta dónde puede llegar. Y por eso me decidí a hacer algo. Durante semanas, Tania Gratt buscó todas las informaciones posibles sobre el lipoedema. Hasta que dio con el profesor Corneli y sus métodos de tratamiento. Pensé, genial, tengo que ir a verlo. Es el que me ofrece lo que para mí es la mejor solución porque es el único médico que me dice que se puede curar. Hoy esta joven de 25 años va a ser operada en los brazos. De la parte interna y externa de las piernas ya ha sido operada exitosamente. Antes de la operación se puede comprobar todo. Que hay demasiado líquido en las piernas, que hay demasiada grasa. Después de la segunda operación tenía 3 o 4 kilos menos en las piernas. Habían desaparecido. Poco a poco se llega a la situación de que todo se va normalizando. Después de las operaciones, ella misma se asombró de la diferencia que eso constituyó en su vida. La diferencia era enorme. Súbitamente se podían ver los tobillos y las rodillas. O sencillamente esta nueva sensación al caminar, que cuando uno es activo durante todo el día, que de noche las piernas siguen estando normales. Que ya no se hinchan y que es mucho más agradable cuando uno sube escaleras, o está de pie, o está sentado o acostado. Día a día se podía observar la mejora. Fue maravilloso, de verdad. Una sensación muy agradable. Sus experiencias fueron tan positivas que la llevaron a dejarse operar también los brazos, aun cuando estos todavía no muestran síntomas graves. No tengo que esperar a que aumente la grasa, a que lleguen los dolores y la retención de agua. Eso significa que la operación es más larga, los dolores más fuertes y el tratamiento posoperatorio más difícil. Por eso me mando a operar ahora. La joven ya se alegra ahora por cómo se va a sentir después de la última operación. Lo que más gusto me da es que el año entrante me voy a poder poner una camiseta sin asustarme cuando alguien me quiera fotografiar y que se vean todas las gorduras. De eso es de lo que más me alegro. O de poder moverme tranquilamente. O cuando haga calor, poder ponerme un pantalón corto o que llegue hasta las rodillas. Y poder sentir el sol y no tener que ponerme pantalones y camisas largas, porque es molesto que las personas se me queden viendo. Por eso, si Tania Grad estuviera en la misma situación como en aquel entonces, siempre se dejaría volver a operar por el Dr. Corneli. No me puedo imaginar que sin la operación uno tenga la misma calidad de vida como después de la operación, que uno se pueda mover y pueda decir que se siente bien. Yo le aconsejaría a todos los que me pregunten que si todavía tienen la posibilidad, si todavía están en una fase en la que se pueden operar, que lo manden a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!